Bienvenidos a la primera parte de toda la colección mía de Thomas & Friends. Comencemos. Thomas, la locomotora número azul, número uno. Erwat, la locomotora número dos, azul. Hendrick, la locomotora número tres, verde. Gordon, la locomotora número cuatro, azul. James, la locomotora número cinco, roja. Percy, la locomotora número seis, verde. Toby, la locomotora número siete, café. Dyson, la locomotora dice sin número, pero es negro. Javi, la locomotora número veintisiete, color rojo. Dark, la locomotora, la locomotora dice de color, que no tiene número, pero es de color amarillo con rayitas blanca y rojo. Scratch, la locomotora sin número de verde. Este, este, bueno, este Scratch me lo compré en un supermercado que venía con otro tren, tren y, con otros trenes. Y ya se lo voy a mostrar. En Mili, la locomotora número verde sin número. Achima, la locomotora, la locomotora de color púrpura y azul de la India, India, que no tiene ningún número. Vida, la locomotora número, ah, la locomotora sin número, pero es de color amarillo. Rebeca, la locomotora número veintidós con, de color amarillo, naranjo y, rojo y azul. Charlie, la locomotora número catorce y de color, y color púrpura. Timote, la locomotora azul. Solti, la locomotora número, digo, no tiene número, pero es de número dos mil novecientos noventa y uno. Den, la locomotora sin número, es que yo estaba jugando y, y por accidente, y le hice tablaillita, que era la locomotora, dice el número once, pero eso no existe en la serie. Per color, es blanco con naranjo y azul, y celeste clarito. Look, la locomotora número veintidós de la vía estrecha, de color verde. Y en la última, WIF, la locomotora verde. Esto lo iban con un parque que se lo mostraré en la otra parte, de la colección, y así termina esto. Bueno muchachos, los despedimos, espero que vean la segunda parte, y hasta la próxima.